No, realmente la mujer no nota nada cuando un embrión es muy temprano, se ha implantado. Hay veces que sí que vemos que se produce un pequeño manchado, un manchado implantatorio, en algunas ocasiones, en otras no. O sea, que las mujeres, que ellas están siempre muy preocupadas porque no notan nada, es absolutamente normal que no se note nada. ¡Gracias!